¿Qué es el trabajo que hacemos los funcionarios, contratistas que estamos en la alcaldía? Tiene que ver con una comunicación constante con la comunidad. Esa comunicación se da con los líderes comunitarios que están interesados en el presupuesto, se ejecuten los proyectos que les benefician. Es así que las formulaciones que hacemos, consultamos con ellos y les dejamos ver todas las intenciones del plan de gobierno y con ellos de manera participativa tomamos decisiones. También el presupuesto se asigna o más bien se ejecuta en proyectos que también son publicados por los diferentes medios de comunicación que tenemos acá al día, por la página web, también por boletines y en comunicación con todas las instancias de participación que también tenemos. Hablamos de los gobiernos zonales, las diferentes mesas de trabajo que tenemos y con los mecanismos de participación. Hablamos que también cuando los ciudadanos quieren ver cosas específicas por derechos de petición o otras cartas y solicitudes, también estamos prestos a comunicarles. La transparencia es un vivir y es una acción que tenemos que hacer todos los funcionarios. Acá en la alcaldía lo vivimos día a día en comunicación con los ciudadanos. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Gracias. Gracias. Gracias.